Acaba a Ramírez, le quitaron, le sacaron, le robaron ese esférico. Y va saliendo desde el fondo Wanders, una pelota que está robando cerca de la mitad de la cancha Fonseca. Fonseca viene entregando más atrás para Mario Rizzo. Y Rizzo va a colocar seguramente por la ubicación de Camargo, que la pide bien abierto por la izquierda. Prefirió tocar hacia el medio otra vez con Fonseca y Fonseca se la devolvió a Rizzo. Y Rizzo piensa en un pelotazo, ahora se arrepiente y coloca por derecha. Una pelota que llegará por la ubicación de García. La García después de hacer un enganche, entregó por bajo para Fonseca. Fonseca ubicó por la punta derecha. El esférico llegará por la ubicación de Ramírez. Ramírez muy bueno para Acosta, va a Wander con Acosta. Corre Acosta hasta la raya final, va a levantar el centro hacia el área. Siempre Acosta con la pelota, levanta el centro, está bien el gol. ¡Pais! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol de Wander! Tras gran jugada de Acosta sobre el costado derecho. Fue dibujando, llegó hasta la raya final. Levantó el centro de la muerte y fue la muerte para hacerlo porque bien ubicado en el corazón del área. Estaba Pais para hacerle un pase a la red y para anotar el tanto. El primer gol del partido, el gol que marca la apertura, lo hizo Pais. En el minuto 11, la primera parte, festeja a Loemio. Gran jugada de Acosta por derecha. Wendez Borde, el centro hacia atrás. Y bien ubicado Pais para anotar la apertura, 11 el primer tiempo. Seba, está ganando Wander 1-0. Lindo gol de Wander, buena jugada por derecha de Juana Acosta. Y ojos bien abiertos de Leo Pais para invocarla adentro. Borde interno del pie diestro para ponerla lejos de Dennis. Arranca a ganarlo el Buemio. Golazo de Cololó. Fort 8-90. Alan García la tira hacia el medio. La gana Fonseca. Vino para el Barracín. La jugaron para Ramírez. Va Ramírez al piso. Fue Alan García. Falta. Falta de Alan García. Y es un tiro libre ideal para que Fonseca haga otro gol. También se suma Rizzo para pegarle. Amarilla para García. Y tiro libre de los buenos que va a corresponder a Wander se va. Reitero, insisto, suscribo. Pero cada vez que la toca el barra sin pasar algo. Bueno, señores, es muy peligroso este tiro libre. Es muy peligroso este tiro libre que va a corresponder a Wander. Perfectamente porque Cerro está con 10 por la expulsión de Ramiro Fernández. Porque ya gana Wander 1-0 con aquel gol de Leo Pais en el minuto 14 del primer tiempo. Porque ya estamos en 22 de la segunda mitad. Perfectamente acá les puedo contar el gol que cierra el partido. Hay tiro libre de esos muy buenos que va a corresponder a Wander. De esos que mete miedo. Atención. Ramírez la fabricó. Falta de García que fue al piso. Arriejó. Tocó la pelota. Ahí estamos viendo la reiteración del monitor. La verdad que toca pelota, ¿no? Pero bueno, el árbitro vio falta y todavía la amonestación. Hay tiro libre que va a corresponder a Wander. Veremos. Yo creo que hubo un toque arriba, Andrés. Me parece que es por ahí. Arriba, por arriba. Bueno, va a esperar para Amarilla el toque arriba. No sé, me da la impresión de que era porque Ramírez iba a pegar al arco, ¿no? Fue el piso a barrer, ¿no? Iba derecho al arco. Bueno, a ver. Tiro libre que va a corresponder a Wander. Esperemos a ver qué pasa con esta. Llegará Pais o Alvaracín. ¿Quién es? Ahí va Alvaracín, ¿eh? Alvaracín de zurda. ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Bárbaridad! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Wander! Alvaracín, notable, maravilloso el número 20, que ya tenía gran partido. Se paró junto a Pais a la pelota. Era ideal para un derecho, sin embargo le pegó un zurdo. Y Alvaracín acarició, créanme que acarició, no le pegó. Alvaracín acarició la pelota con el botín zurdo. La estirada del golero de Cerro, de Darío Deniz, todavía le dio un marco mayor, espectacular. Y idea al golazo que acaba de hacer Alvaracín. Al golazo que acaba de hacer el número 20 y hasta ahora en las figuras del partido. En el minuto 24 del segundo tiempo, Alvaracín, la zurda mágica, festejan los bohemios. Perfectamente acá se pudo haber cerrado el partido. Golazo Alvaracín, que se gana en amarilla porque sacó la camiseta para festejar con la hinchada de Wander. Gana el bohemio. Lo hizo Alvaracín, 2 a 0. Señoras y señores, Nicolás Alvaracín, el mejor jugador de la cancha, cierra su participación en el partido, a pesar de que faltan 20 minutos, con un golón de tiro libre. Eligió el palo de la barrera de zurda por encima para liquidarlo al arquero Bodenis, que no pudo llegar nunca. Golazo de Alvaracín, pura técnica, pura clase en la definición. Golazo de Cololón. Sport, 8 a 90. Bueno, a Vero que se la llevaba, después Suárez le toca afuera, la trae al de Cerro. Ese partido merece una picada, y si pensás en picada, pensás en Leis. Hora de fútbol, hora de Leis. Saliendo el conjunto albiceleste con Magallanes, que la tira para Pérez, que coloca para Alan García, que la suelta en largo para Vives. La pelota va rebotando y la está sacando Ismael García, que se manda el ataque. Suelta por bajo, va al bohemio, vino para Alvaracín, de este para Ismael. Ismael la jugó para Santur y ya está bien, el gol. Gol, pero estaba en offside. Pero estaba en offside. Era gol de Santur y yo, pero estaba en offside. Inhabilitado el once que anotaba el tercero. Estiró libre en directo para Cerro Sebastiano. Bueno, pero tiene el fato Santur y yo, ¿no? Está bien que esté en offside en esta incidencia, pero termina definiendo. El anterior definió ante el arquero. O sea, está ahí el número once. Por algo es el máximo goleador histórico de la división informativa de Wanda, ¿no? Este pibe Santur y yo. Bueno, bien por... Es fina. Es fina, es fina. Es fina, le va a realizar el barrio. Bien por Ismael García, ¿no? Que era que cortaba la pelota, ¿eh? Bueno, gol de Santur y yo, pero el línea dijo que no. Venemos si acertó o no. Enseguida estamos nosotros mirando el monitor para ver si hubo acierto o no de Marcelo Alonso para el tanto de Santur y yo. A ver, yo van a ir toda sucia, hay una reiteración. Al Barracín para García. No, está habilitado. Ay, ay, ay. No, no, el gol de Santur y yo. Ay, ay, ay. Vale el gol. Bueno, bueno, con las ganas que tenía Santur y yo gritarlo a la gente de Wanda. Es más, le dijo, no seas malo, le dijo Santur y yo. Si es offside es por un centímetro, ¿eh? No, no. Mirá, la gente se está enterando que es gol en este momento. A ver, a ver, a ver, gol. Gol. ¡Gol! 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 Le Wanda, Santur, 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 Santur anota el tercero. Gran jugada de Ismael García que robó la pelota que tiró para el Barracín. Siempre prolijo el Barracín en el partido hizo todo bien el pase para Santur y la definición de este para anotar el tercero. Festeja Wander que lo tiene recontraliquidado 45 del segundo tiempo Lo hizo Santurio, si lo hizo Santurio 3 a 0 Toda la confianza del pibe Ismael García El pincelazo de nivel de Nicolás Albarracín Y el olfato goleador del número 11 Santurio para liquidarlo Golazo de Cololó Sport 8.90 El pincelazo de Cololó